de la opción de Chihuahua, ¿cómo está? ¿Qué dije? ¿Cómo estás? Bien, oiga, pues, estábamos viendo ahí lo que sucedió con su familia, a ver, este, se me pudiera corroborar el hecho de los niños secuestrados y si ya tienen algunos indicios. No, pues no sabemos, digo, hay dos señoras con todos sus hijos, una señora tiene un niño chiquito y la otra tiene siete niños chiquitos y no sabemos dónde están y la otra señora venían en tres diferentes camionetas y la otra, mi prima, la Ronita, pues a ella la encontraron con sus cuatro niños balafiados y calcinados, están completamente muertos. Este hecho, ¿cuándo se presentó? Esta mañana, como a las nueve. A las nueve de la mañana, más o menos. ¿Ustedes ya pusieron alguna denuncia ante las autoridades o...? No, pues, estamos en chinga, nosotros vamos directamente para allá para buscar a nuestros primos y hermanos, están desaparecidos, están muy, muy preocupados. ¿Ustedes van, están ahorita en dónde? Ahí en... Aquí estamos subiendo el cerro, aquí estamos con la Policía Federal y el Ejército. ¿Aquí en Chihuahua están o en Sonora? Sí, en Chihuahua, pero, pues, obviamente, esto pasó en Sonora, nomás cruzando el cerro, aquí de Pancho Villa a San Miguel Movistar. Ah, ok, ok, ok. ¿Ustedes habían recibido amenazas antes de esta situación? Sí, pues, nosotros los denunciamos en su tiempo de la inseguridad que hay en el camino y todo ese tipo de cosas. ¿Cuándo hicieron esta denuncia, oiga? Pues, estuvo en los medios, hace como unos dos meses, yo creo, tres. ¿Y entonces no habían recibido atención por parte de las autoridades? Pues, no sé qué se le llama eso, la verdad. Oiga, ¿y directamente ustedes amenazas? Porque me está diciendo que el camino es peligroso, pero ustedes como familia... ¿Sabes que me están llamando? Ya te tengo que colgar, perdóname. Ok, André, pues, muchas gracias. Este es mi número de cualquier cosa.